La juez de menores Blanca Isabel Subiñas considera que no hay pruebas ni indicios consistentes para juzgar al joven, por lo que decide dar carpetazo al caso en consonancia con la tesis fiscal. El auto desmonta a lo largo de 30 folios la investigación policial asumida por el grupo de homicidios de la Comisaría General de la Policía Judicial, que atribuyó al menor la presunta autoría, en base a una prueba directa, 7 indicios y las contradicciones del sospechoso. Pero según corroboró posteriormente el Ministerio Público, la prueba no era directa, sino indiciaria. Los denominados indicios 7, hipótesis de trabajo y las contradicciones del imputado han quedado en su mayor parte desvirtuadas por la investigación practicada. El letrado de la acusación particular, Adolfo Tawada González, quien representa a cuatro tíos maternos, dos de ellos los tutores de Rodrigo mientras fue menor y la abuela, confirmó la decisión de la familia de recurrir el auto ante la audiencia provincial.